Tienes mucho totoo Y que, y que Vamos a armar Chocolate Mami tu me gustas como el chocolate Como tu ninguna llora a mi me late Ven y posame a mi pa' que te retrate Chocolate Mami tu me gustas como el chocolate Como tu ninguna llora a mi me late Ven y posame a mi pa' que te retrate Chocolate No se como yo aquí conmigo Fue casualidad no fue el destino Ella es carabuelo valentino Ese poésico es lo de un dominio Chocolate Su cabello color Mickey chocolate Esa chariva la hora que yo me mate Oro puro de veinticuatro quilates Quilates No se como yo aquí conmigo Fue casualidad no fue el destino Ella es carabuelo valentino Ella es carabuelo valentino Ella es carabuelo valentino No se como yo aquí conmigo JSam Mami tu me gustas como el chocolate Como tu ninguna llora a mi me late Ven y posame a mi pa' que te retrate Chocolate, porque tú me gustas como el chocolate Como tú ninguna llora a mi delante Fue mi esposa, mami, ¿por qué te enlazaste? Yeah, yeah, so baby, pon mi closer Dale, mami, ponte en pose Dime cuándo yo te veo Si es mañana o esa noche, yeah So baby, pon mi closer Dale, mami, ponte en pose Dime cuándo yo te veo Si es mañana o esa noche Chocolate, porque tú me gustas como el chocolate Como tú ninguna llora a mi delante Fue mi esposa, mami, ¿por qué te retrate? Retrate Chocolate, porque tú me gustas como el chocolate Como tú ninguna llora a mi delante Fue mi esposa, mami, ¿por qué te retrate? Retrate Choc-tot-t Mami, ¿por qué te enlazaste? Mamá, mamá Mamá, mamá Oh, 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 oh Yo, 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 independiente, mami Gracias.